Agradecerle a Dios, darle la oportunidad a todos. Y después que hablaron el ingeniero Héctor Peña, quien es el presidente de Escodia, de la filial de aquí de Boca Chica, y la doctora Belguis Pérez, la honorable presidenta de la sala capitular, y Víctor, un gran amigo de siempre, es verdad que tengo pocas cosas que decir porque las palabras de ellos recogen todo lo que pudiéramos decir. Saludo a todos los habitantes de aquí, de este sector. Un callejón que uno lo utilizaba como un atajo para llegar más rápido a la media siempre, ¿verdad que sí? Y siempre caminaban por aquí, ¿verdad? Y así uno llegaba más rápido a la media cuando tenía que coger para allá afuera. Señores, de verdad que estos actos en estos sectores aún no lo llenan de alegría, pero vamos a tener más alegría cuando vengamos nosotros a inaugurarlo, si Dios lo permite, en breve tiempo. Hoy inicia un camino importante para el municipio de Boca Chica, para los excluidos. Y los otros días hablaba, escribía algo en las redes sociales y simplemente lo hacía por dos cosas. Porque estos sectores han sido excluidos por mucho tiempo. Y de igual manera, como decía la doctora Belquís Pérez, los profesionales del municipio de Boca Chica, en diferentes ramas, siempre han sido excluidos. Y ahora inicia la oportunidad de los excluidos. Los que vivíamos y los que vivimos en callejones, y los profesionales de aquí que se han esforzado y no han tenido oportunidad de demostrar que pueden, que han tenido que salir de Boca Chica a vender su fuerza laboral, su capacidad y sus conocimientos en otros sectores. Nosotros apostamos al material de aquí. Cuando estuvimos en otra institución, lo hicimos. Lo hicimos. Y ahora, ya, hoy inicia un matrimonio sin divorcio con la filial del Código del municipio de Boca Chica en materia de obras e infraestructuras. Para darle la oportunidad a todos estos profesionales que están ahí. Que están ahí y que tienen una gran capacidad. Yo creo que estas obras beneficiarán a mucha gente que de verdad había perdido la esperanza. Había perdido la esperanza de ver que pudieran caminar cuando llueve, sin mojarse los zapatos, sin ensuciarse los pies. Vamos a continuar con estas obras. Iniciamos con ocho áreas en el municipio. Tanto en la calle de la policía, aquí en este sector, en la calle K también, y en otros sectores. Pero vamos a continuar haciéndolo con todos los callejones. Y le doy las instrucciones precisas y específicas al ingeniero Julio César Soriano que haga los cálculos del asfalto que se llevan estos callejones. Vamos a trabajar. Algunos se van a aplicar lo que es el cemento. Otros se les contribuyen a hacer el contenido. Y yo quisiera que ustedes, ingeniero, calcularan el asfalto que se lleva para nosotros desde la alcaldía. Ahora, como está aquí la presidenta de la sala capitular, inmediatamente nosotros hagamos las estimaciones, podamos inmediatamente aplicar el asfalto también a los que nos lleven cemento. Eso es lo que vamos a hacer. Ojalá y podamos realizar los trabajos para inaugurar esto y bailar aquí y hacer un baile, como dijo Doña Belki. Bailar ahí al frente antes del mes de abril. Así que yo le agradezco sobremanera. Recuerdo una vez que íbamos a hacer una recolecta cuando estábamos trabajando allá delante, ¿verdad, Pachín? Para para encementar el callejón. Luego Doña Belki nos invitó a una reunión donde participaron algunos y nosotros nos comprometimos a iniciar esto y hoy estamos dando aquí el primer picazo. Y le garantizamos que estas obras serán concluidas en un tiempo récord, pero también con la calidad, porque va a tener la vigilancia de ustedes y la mano de obra y la responsabilidad del Código de Bocachita. Muchas gracias y buenas tardes.